La alcaldía puso al servicio de los árboles de la ciudad una particular unidad de cuidados ambulatorios y primeros auxilios. De esta manera sale de la Secretaría de Ambiente la primera y única ambulancia del país para brindarle los primeros auxilios a los árboles de Bogotá. La labor de los ingenieros forestales al llegar al paciente es ubicar su corazón. Luego son instalados 12 sensores de la parte inferior del árbol. Ellos le emiten la información a un tomógrafo quien determina el estado de salud. Se instalan unos tubitos en distintos sitios del árbol y luego unas inyecciones con bolsita de suero y la idea es que lleguen al floema, que son los sistemas internos del árbol que transportan los nutrientes. Después de 15 minutos y de golpear uno a uno cada sensor, los ingenieros obtienen el diagnóstico para saber si hay que talarlo o simplemente darle medicamentos. Aquí vemos una parte un poco roja que significa que en ese sector ahí la madera es un poco menos densa, pero no necesariamente que tenga ningún problema o enfermedad. En algunos casos los árboles necesitan de cirugía porque tienen afectada su corteza. En otros casos ya hay que hacer un raspado y hay que implantar algún tipo de sustancia para ayudarle a reemplazar tejidos al árbol. De esta manera son examinados el millón 66 mil árboles que se encuentran en el espacio público de Bogotá según cifras del Jardín Botánico.